Amigos míos, ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos orgullosos una vez más de estar en las historias de Florete de Red Gold porque llegamos al programa ciento cincuenta, ciento cincuenta historias de Florete, esta aventura que comenzó en el mes de junio, en plena pandemia del dos mil veinte, que ya está pronto a cumplir tres años en el aire por la pantalla de Red Gold. Así es que muchas gracias a todos los que han hecho posible que estemos en el aire y por supuesto destacar el gran trabajo diario que tiene Miguel Gutiérrez, nuestro ingeniero técnico en sonido, como yo le digo, y nuestro hombre ancla, que nos permite tener grandes invitados también con la colaboración de Red Gold a través de Nicolás Olea, de Bolavid, de Cristo Ferantules, de Bolavid Perú, con Carlitos Silva, que ya lo voy a presentar porque está con nosotros en el día de hoy también, y de otras personalidades que hemos tenido como la que tenemos en el día de hoy, así que ojo con eso, por eso si el programa ciento cincuenta nos tenemos que lucir. Antes que todo yo les tengo que contar algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque Monstro es una agencia de publicidad muy importante y además, Monstro es la agencia de publicidad y trade marketing que está ubicada en la avenida Poquindo, sesenta y cinco cincuenta, oficina doscientos cinco en la Conde. Monstro es Retain Partner y tiene el siguiente mensaje. ¡Agencia Monstro.com, tu partner! ¡Agencia Monstro.com, tu partner! Global Security Service es una empresa de seguridad muy importante en el Norte Grande, en Iquique especialmente, pero ya hace rato tiene oficina acá en Santiago, te cuida tu empresa, tu industria y tu núcleo familiar. Saludos a Marcelo Narváez, su gerente general, como también en Monstro, saludamos a Jair Merino, su gerente general. Volviendo a Global, les cuento muchachos que estamos ubicados en calle San Antonio cuatro ocho seis, oficina sesenta y dos, Global Security Service. Si de problemas económicos y financieros se trata, ¿la solución cuál es? Obvio, Alerta Judicial Chile, sitio de abogados muy importante que nos puedes ubicar en www.alertajudicialchile.com y ¿sabes por qué? Porque te solucionan tu problema del retail, financieros, automotrices, en fin, de todo. Allá lo sabes. Alerta Judicial Chile está contigo y por supuesto en Red Wallet, las historias de Florete. Y, como no, si el fútbol es lo tuyo, Stellarbet es tu lugar. Recuerda, Stellarbet.com es el sitio de apuestas deportivas más importantes. Y lo más genial es que cuando ganas se te paga solo en minutos. Con Stellarbet, juégatela. Partimos. De inmediato, Miguelito, abra el espectro, por favor, porque tenemos un panel de lujo como de costumbre. Miren a quién tenemos ahí en la parte baja, yo lo decía, un gran invitado para celebrar estos ciento cincuenta años, un docente del fútbol, un tipo, yo podría decir, a ver, ¿qué le calza hoy por hoy para distinguir a nuestro invitado? Un tipo intachable y decente del fútbol como pocos los hay. Don César Bacha, placer de saludarlo, muy buenas tardes, bienvenido al programa ciento cincuenta de las historias de Florete. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, gracias a Dios, acá en la costa, en Algarrobo. En el litoral, acá estamos viviendo, así que un placer conversar con ustedes. Conversar de muchos temas que tenemos planteado hoy, sobre todo, ya jugó Chile, que usted lo dirigió, maestro Iván Bravo, ¿cómo está? Placer de saludarlo a mí conmigo, buenas tardes. Hola, Florete, hola, don César, un gusto tenerlo acá en el panel, ya lo dijo Florete, un docente del fútbol, ahí vamos a estar conversando con él, así que mucho gusto recibirlo acá, don César, y que nos acompañe, a Carlitos Silva, a todos y a todos los amigos que nos están escuchando, sí, lo dijo Florete, jugó Chile, hay harto que conversar, harto que desmenuzar, así que esperemos que este programa nos sirva para eso y y para seguir hablando de fútbol como toda la semana. Carlitos Silva, gracias a saludarte, muy buenas tardes, bienvenido al programa ciento cincuenta de las historias de Florete de Redgol y usted con harto trabajo, ¿ah? Después de la mocha de los peruanos en España, maestro, me imagino que mucha, mucha pega. Gusto de saludarte, Carlitos. Hola, Paulito, hola, Iván, hola también, en especial a a don César, es un agrado estar conversando con con una persona histórica del fútbol chileno, más ratito le vamos a estar haciendo preguntas, tengo un par de preguntas picantes también para hacerle a don César, yo sé que siempre responde todo, así que aquí vamos a estar conversando y sí, aparte del partido de Chile que también podemos analizar tácticamente con, bueno, empecemos ya hablando de la pelotita, mucha gente que aquí a don César va a meter al tío a la discusión, critican a nosotros los periodistas porque dicen que no hablamos de fútbol y aprovechemos que tenemos acá a don César y hablemos de fútbol, yo fui el el lunes al estadio en la noche del partido de Chile y quedé preocupado por el medio campo de Chile, don César, y le pregunto de inmediato, sobre todo por el nivel de de Arturo Vidal, si me dicen a mí, me preguntan, yo no, yo no soy entrenador de fútbol, soy periodista, pero yo lo sacaría del equipo titular porque perder diecinueve pelotas, ser desordenado, desordenado a sus compañeros como desordenó a Marcelino Núñez, para mí es un problema, yo creo que actualmente Arturo no tiene nivel para jugar en la selección, tiene que agarrar el ritmo de competencia en Flamengo y después volver a ser el gran jugador que siempre ha sido, no sé qué, cuál es la opinión suya, don César. Bueno, quiero que, Carlos, lo que realmente importa es un poco la percepción y el gusto que tiene el entrenador, en este caso Eduardo Berizio, yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea, todos los demás desde afuera podemos tener una una opinión frente al tema, pero el que lo ve día a día y el que piensa que es la el jugador adecuado para el para el modelo de juego que pretende realizar es obviamente Eduardo. Ahora, claro, a lo mejor en este partido estuvo un poco errático Arturo, yo creo que él es el mejor crítico de sí mismo, él debe saber que no hizo una buena actuación, claro, porque en su afán de tener el balón, en su afán de jugar, de digamos ser protagonista, claro, en definitiva cometió algunos errores, pero yo siempre digo, no, no, un árbol que un árbol que cae siempre hace más ruido que siempre se planta. No, no, creo que necesite explicar mucho eso, pero no por este partido vamos a tener ya una decisión, ya no, no, Arturo no no juega mal. Yo creo que no, este partido no lo hizo bien, pero si vamos un poco hacia atrás, la verdad es que no 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 me acuerdo de algún partido que 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 Arturo no haya jugado bien. Entonces me parece que este fue un mal partido de Arturo, ya, y pero bueno, pero no jamás se le va a olvidar jugar al fútbol, así que esperemos que retome su nivel, claro, es importante lo que dice Carlos, la continuidad, el hecho de jugar semana a semana en en un en la alta competencia te permite estar a un mejor nivel y obviamente que Arturo no ha estado jugando o juega muy poco, entonces a lo mejor eso al final lo se plasma en el campo de juego. Pero insisto, yo creo que él tiene otras características, un liderazgo, una confianza en sus demás compañeros, de tal manera que a lo mejor no jugó bien, pero pero lo que él inspira a los demás creo que eso es muy muy importante, lo que contagia, lo que contagia. Así que claro, después uno se analiza solamente el primer tiempo y lo decía Eduardo, la verdad es que no nos equivocamos, no hicimos buenos pases, no hicimos cambios de frente, como se llama, Gary estaba muy metido entre los centrales, entonces no llegábamos al campo contrario, ordenado, no elaboramos y tampoco defendimos bien, dejamos mucho espacio. Pero el segundo tiempo, bueno, con el ingreso de Alexi, con el ingreso a la vena, ya tuvimos más presencia ofensiva, el equipo se ordenó mejor, salió un poquito más Gary, nos pusimos en el campo contrario, y la verdad es que se vio un Chile muy diferente, muy diferente, un equipo que uno dice, Chuata, esto es, o sea, si seguimos, prolongamos esto, en el tiempo, tenemos muchas posibilidades de competir en la eliminatoria. Profesor, en ese sentido, siguiendo con la consulta de Carlos acerca de lo de Arturo Vidal, cuando se le pregunta Berizo especialmente por el tema de la ubicación de Vidal en el campo de juego, yo creo que Berizo le dijo, usted compadre tiene que estar por este carril, dijo que por este carril, pero lo que dice Carlos, bien claro, bajó a tratar de ayudar por el sector izquierdo, bajó tratando de ayudar por el sector medio, bajó tratando de ubicar por el sector derecho, y se desordenó, que por lo general desordena siempre el equipo, pero anteriormente de 19 pelotas entregaba 16 buenas y perdía 3, entonces esa es la gran diferencia. Quizás, reitero, se ubicó mal en el campo de juego definitivamente. Bueno, a él lo traicionan las ganas, lo traiciona, digamos, un poco esa voluntad que él tiene de intervenir siempre, de una salida limpia, de estar ahí, quiere estar en todas partes en el mismo lugar. Entonces, la verdad que, claro, él es así, o sea, Arturo yo lo conozco de colo-colo, de chico, y siempre un jugador, digamos, que no, que claro, si él, obviamente, el entrenador le dice a uno, mira, en la organización de juego, tú vas a jugar, por ejemplo, en el caso de Vidal, tú vas a jugar como una especie de número 10, ¿no es cierto?, por el lado izquierdo, en la posición del rombo, lado izquierdo, y necesito que tú individualmente hagas tales y tales funciones cuando ataquemos, y hagas tales y tales funciones cuando defendamos, ¿ya? Y eso también hay una, hay una, la misma información la tiene la, él, él, individualmente, la línea, o sea, lo, Mende, en este caso, Gary, y el chico Marcelino Núñez, ¿ya? Y saben qué hacer cuando Arturo pasa a un sector, y los otros tres saben lo que tienen que hacer, y al revés, cuando Mende está en una posición, todos los demás saben cuál es su posición, eso tiene que ver con la organización de juego, y colectivamente, bueno, Arturo siempre ha sido así, no, no, no creo que ahora lo hizo así, hoy ya se notó mucho porque, claro, dio muchos malos balones, no dio buenos pases, ¿ya? Pero siempre es un jugador que quiere el balón, quiere el balón, quiere el balón, y claro, cuando lo va a buscar muy atrás, le queda mucha distancia para llegar al campo contrario, o mucha distancia para hacer un cambio de frente, y por eso se equivocó tanto en, en cambiar, por ejemplo, a Soto, a la de la nuestro, él le dio cinco, seis balones, y todos los balones se los dio, o muy corto, o muy largo, o no se los dio bien, pero claro, no es que él sea desobediente, lo que pasa es que él, en su ADN, tiene eso de tratar de participar siempre, cuando lo hace bien, nosotros lo alabamos porque decimos, mira, está en todas partes, pero cuando lo hace mal, se nota mucho, como esta vez. Don César, y en ese sentido, uno no siendo técnico, pero siguiendo el fútbol mucho tiempo, al parecer, hay dos escuelas de técnicos en relación a ese tema, técnicos que son exigentes con el tema de las posiciones y lo que tú tienes que hacer dentro de la cancha con todos los jugadores, sea el caso, por ejemplo, de Mirko Yosic en su momento, o técnicos que a estos jugadores, a los distintos, a los Arturo Vidal, los dejan un poco más libres. ¿Qué opinión tiene César Bacha de eso? ¿Por qué línea va más usted, don César, si entregar funciones claras a todos los jugadores del equipo, o directamente hay algún jugador que puede quedar un poco más libre y hacer lo que él sabe hacer, por así decirlo? Mira, yo me voy a detener un poquito para entender bien el tema. Un entrenador tiene una concepción de juego, una idea de juego, una forma de jugar, una forma de atacar, una forma de defender, y cómo quiere hacer las transiciones, ataque-defensa, defensa-ataque, y todo lo que es táctica fija, favor y en contra. Yo tengo una idea, esa es mi concepción de juego. Cuando voy a un club o a una selección, esa misma idea la debo plasmar en un modelo de juego, ¿ya? Y para eso, en la idea que yo tengo, tengo que traer los jugadores que me van a servir para esa idea, ¿ya? Y obviamente que esos jugadores, que le dan instrucciones para que puedan cumplir dentro del campo de juego lo que yo necesito que hagan, cuando ataquen, cuando defiendan, cuando hagan las transiciones, como lo dije anteriormente, ataque-defensa-defensa-ataque. Y ahí está el sistema de juego, y el sistema de juego es la distribución de los jugadores dentro del campo de juego, es el espacio que ocupa cada jugador dentro del campo de juego. Pero los sistemas son flexibles, son dinámicos, son cambiantes. Hay incluso, por así decirlo, sistemas como desesperados, sistemas desesperados, cuando tú necesitas ganar, quedan cinco minutos, y tienes nueve jugadores, diez jugadores, tienes un expulsado, y al final te metes con todo atrás. Ya, ahí, cuando tú necesitas ganar, al ejemplo, Argentina con Brasil en la Copa América, Brasil tenía cinco delanteros. Entonces, si bien es cierto, los sistemas de juego, es un poco el orden que tú le das a tus jugadores, el espacio que deben ocupar cuando atacan y cuando defienden, pero producto del partido, del juego, y las características individuales de cada jugador, obviamente que, como se llama, hay una libertad, una libertad para hacer de acuerdo a cómo él siente el fútbol, ¿ya? O sea, hay una instrucción del entrenador, insisto, pero, pero, pero claro, la capacidad de improvisación y como tú sientes el fútbol, el jugador me refiero, en este caso, específicamente Arturo, no es que él desobedezca o quiera hacer algo diferente a lo que dice el entrenador, es porque él siente el fútbol así. Vuelvo a insistir, yo creo que todos nos quedamos con una mala imagen de este partido porque se equivocó mucho, la verdad que se equivocó mucho Arturo, pero claro, si tú miras un poco hacia atrás, hace exactamente lo mismo en todos los partidos, está en un córner, está defendiendo, está por el lado derecho, está por el lado izquierdo, y los jugadores lo conocen, o sea, los jugadores lo conocen, saben que él es así, siempre saben que no tiene una posición fija. Entonces, hay dos opciones, o yo, como se llama, entrenador, creo que, que, como se llama, que tiene que mejorar un poco en los controles y los pases, y lo espero un poquito más, ¿no es cierto?, porque él irradia mucha confianza y contagia mucho optimismo, o, bueno, tomo la decisión que si dentro del modelo de juego, la verdad que no está haciendo algo que le haga bien al equipo, bueno, tengo que excluirlo, pero es una decisión, insisto, del entrenador, tiene que ver fortaleza y debilidades, digamos, que tiene Arturo en, en, en ataque y en defensa, pero insisto, yo creo que a lo mejor si nos quedamos con este partido, con este partido, obviamente que, claro, no, no se, no se vio bien Arturo, pero ojo, si nos quedamos con este partido, tendríamos que entrar con titular inmediatamente, ¿no es cierto?, con el Chico Aravena. Claro, un jugador veloz, potente, velocidad y y fuerza, que generó una serie de problemas al tiro, al tiro, además que Alessi, bueno, jugó al superlativo, pero, pero el Chico Aravena, la verdad es que obligó a los laterales a permanecer en el campo contrario, entonces, si tomamos en consideración este partido, insisto, es el titularísimo, el Chico Aravena, en desmedro, a lo mejor, de Brickton, por decirlo así, imagínense, o sea, por eso tenemos que equilibrar un poco, o sea, pensar bien, un poco, no, no irnos por la parte emocional, sino con la parte práctica, o sea, bueno, espero que en junio, julio, habrá otro partido, y a lo mejor, esperemos, esperemos, porque Eduardo, creo que tiene que haberse dado cuenta un poco lo que es, lo, 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 Eso quería preguntarle, profesor, para seguir con el tema, claro, de las percepciones y todo lo demás, porque nos quedó ese gustito de que, a ver, Milá hizo una declaración súper potente, días antes, y también un día antes del partido, aquí, eh, se evalúa siempre, pero si no se gana, que se juegue bonito, o sea, la pierna arriba hasta aquí, como diciendo, compadre, si usted llega a perder con Paraguay, yo creo que vamos a tener que revisar lo suyo, porque todavía estamos a tiempo de alcanzar un nuevo directo técnico para el mes de septiembre con la eliminatoria, pero creo que literalmente, que fue la pregunta que hicimos a muchos históricos, incluido el profesor Zalbacha el otro día en Red Gold, se salvó de eso realmente, eh, con el punto de tiempo, creo yo, profesor, ¿o no? O sea, de acuerdo a cómo actúan los dirigentes, o sea, así, metafóricamente, claro, o sea, yo creo que salvó el proceso, salvó la posibilidad de seguir, no es cierto, armando la selección, porque yo no estoy en la cabeza de Milad, o de los demás dirigentes, pero evidentemente, evidentemente, a veces los dirigentes toman decisiones así populistas, que claro, o sea, las cosas no se están dando bien, yo no, yo soy responsable final, entonces, bueno, le entrego, no es cierto, saco al entrenador, y traigo otro entrenador, y yo quedo tranquilito, o sea, y todo, la crítica se va hacia, hacia, hacia el entrenador saliente, y la noticia va a ser el que posible entrenador podía venir. Yo creo que, yo me alegré mucho por Chile, obviamente, y se lo dije a Eduardo, yo soy muy amigo de Eduardo, y porque trabajamos junto con Marcelo Bielsa, y, y, pero me alegré por él, porque yo lo conozco, es un tipo serio, estudioso, riguroso, es una excelente persona, entonces, yo no lo he visto ahora, pero yo lo vi trabajar siempre, es un tipo, digamos, que, que realmente tiene una idea, y esa idea la trata de plasmar, ¿no es cierto?, en los entrenamientos, y en las conversaciones, y todo lo demás. Sí, yo no descarto que a lo mejor la dirigencia pudo haber tomado una decisión frente a, a una pérdida, ya, y más si hubiéramos perdido mal, o sea, realmente un 3-0, un 2-0, pero, pero la verdad es que el, que el segundo, parte del primer tiempo, parte del primer tiempo, pero especialmente el segundo tiempo fuimos otro equipo. Ahora alguien, los puristas dirán, bueno, pero es que, pero es que Paraguay también dijo, este partido lo tenemos ganado, o de cómo nos hagan daño, no, no replegamos, ¿no es cierto?, en nuestra propia zona, y jugamos al contraataque, van a dejar espacio, y le hacemos el tercer gol. Pero claro, en esa decisión, ya, Chile estaba en el campo contrario, estaba bien posicionado, mejoró, mejoró Arturo, salió un poco más arriba Gary, Méndez fue más protagonista, y obviamente que la peligrosidad de Alexis y de Aravena, los obligó ya después, no por decisión, sino que los obligó a mantenerse alerta en la parte defensiva, y Chile lo hizo bien, porque se asoció mejor, y defendió mejor, de hecho, en un segundo tiempo, Paraguay no tuvo ningún mano a mano, no ganó ningún duelo, nuestro arquero no pasó ninguna zozobra, a diferencia del primer tiempo. Ahora me quiero, le quiero pedir disculpas también a Paulito y a Iván, porque me voy a adelantar mucho en el futuro, y aprovechando que tenemos a don César, y también ligando con el sitio web donde trabajo yo, que es por la AIS Perú, quiero preguntarle a don César, ¿cuál usted cree que van a ser los equipos que van a estar peleando por esos últimos cupitos para clasificar al mundial ya del 2026? Porque ahora no son cinco equipos que van, sino que son siete, solamente tres selecciones van a quedar con las manos vacías, por ejemplo, los primeros seis van directo al mundial, y el séptimo va a jugar una una repesca internacional. ¿Cuáles ustedes creen que son los equipos que con los que Chile va a estar luchando? Porque estamos por descontado que Argentina campeón del mundo va a ir al mundial, Brasil va a ir al mundial, Uruguay también, Colombia no fue al mundial porque Reinaldo Rueda lo hizo mal en la última eliminatoria, y yo creo, me parece, que Chile va a estar peleando con Perú, Paraguay, Ecuador está un paso más adelante, Venezuela se va a querer meter Bolivia de Gustavo Costas, ¿cuál es su sentir, su punto de vista, cuáles son los rivales directos de Chile en esta eliminatoria, entonces? Bueno, son, lamentablemente, son los de siempre, o sea, vamos a tener que pelear con Perú, Paraguay, Perú y Paraguay, porque claro, no siendo peyorativo, pero siendo realista, normalmente Bolivia se queda y Venezuela se queda, a pesar de que Venezuela ha tenido un repunte y todo lo demás, y pareciera que ahora sí, pero lamentablemente... Pero se le fue a pequer man recién, man recién, man recién, man recién, ya, insisto, no quiero hacer una falta de respeto, pero del punto de vista futbolístico, no, yo creo que Bolivia lo descartaría, Venezuela lo descartaría, ya tiene ocho, ocho, o sea, y uno de esos va, va, no es cierto, a la... Otro va a quedar eliminado, y uno, y el séptimo va a ir a la repesca, entonces tú vas a pelear con Perú, con Paraguay, y esos dos, más chiles, más chiles, o sea, uno va a ser sexto, y el otro va a ir a la repesca, Perú, Paraguay, Perú, Paraguay, Perfecto. Literalmente, dame un segundito, Iván, literalmente, profesor, si no clasificamos en esta, en esta nueva eliminatoria, que nos da seis cupos y medio, hay que cerrar la puerta por fuera nomás y empezar de cero. O sea, sería muy duro, sería un golpe muy duro para el fútbol chileno, porque también, yo veo que se hacen esfuerzos, normalmente nosotros criticamos mucho la dirigencia, pero se ve que hay también esfuerzo, hacen cosas bien también, eh, por lo tanto, eh, para, para que el fútbol nuestro emerja y nuevamente tome el protagonismo de Sudáfrica 2010 y después, ¿no es cierto?, el de Brasil, eh, otro mundial, eh, necesitamos estar todos unidos, la verdad es que creo que tenemos jugadores, tenemos jugadores, ya, tenemos las condiciones, eh, de tal manera que espero, espero, digamos, que recibamos cuarto, quinto o sexto, y en el último de los casos, bueno, perdimos la repesca, pero, pero, eh, yo tengo fe, tengo fe de que sí, eh, con la cantidad de cupos, insisto, más encima, de que sí vamos a poder pasar sin problema, eh, para, con mucho trabajo, porque hace difícil, igual que siempre, pero vamos a clasificar, si no clasificamos, bueno, seguramente vamos a hacer simposios, a reunir los dirigentes, los entrenadores, los periodistas, y todo el mundo, y todos van a dar una serie de, ¿no es cierto?, de, de recomendaciones, sugerencias, y vamos a hablar del fútbol joven, de las escuelas de fútbol, de la, del INAFI, que estamos haciendo mal los cursos, y bueno, entonces, al final, va a pasar unos meses, y no vamos a olvidar de todo, y vuelta, de nuevo, a hacer exactamente lo mismo. Somos chilenos, y la verdad es que ya la historia nos dice que eso, eh. Iván. Sí, eso termina pasando, hablando de, de recambio, don César, eh, usted mencionó el, el desempeño de Alexander Aravena, eh, le quiero dejar dos preguntas, ¿qué otro nombre más le llamó la atención el día, el día lunes en el partido de Chile, como, como, como posibilidad de, de recambio real para este equipo, que, que todos suponemos que, que lo más seguro es que la, la generación dorada, no todos los que quedan alcancen a llegar al mundial, o a terminar la eliminatoria, y lo otro, hablando de ese recambio, hay un nombre que generó mucho ruido en la semana, que fue el de Darío Osorio, con el caso, con lo que ocurrió con su salida de la selección, y ¿cómo cree usted que se manejó ese tema? Pensando en, en, en la edad de Darío Osorio, en la proyección que él tiene, eh, ¿cómo, cómo cree usted que se manejó ese tema desde la interna también de la selección? Ayer salió hablando el Uber que llevó a Darío Osorio, o sea, llegamos a, a, a desmentir cosas de, de esa manera, ¿cómo cree usted que se ha manejado ese tema? ¿Y qué daño le provoca también a estos juvenis, a estos futbolistas jóvenes, el tema de haberse involucrado en, en situaciones así? Bueno, el caso de, a mí me llamó mucho la atención Diego Valdez, que es un jugador, un muy buen jugador, el exjugador veado de que está ahora en México, que ha venido muchas veces y ha jugado algunos minutos y la verdad es que nunca se había notado, como se notó, eh, en el partido el día lunes. No se olviden que el segundo gol que hace Alexi, que es una pelota que da, que botea, y Diego Valdez se eleva, le gana un paraguayo, que cosa que no es fácil, y más en la zona defensiva, le gana un cabezazo ofensivo, la recibe Alexi y hace el gol, ¿ya? Ahora, obviamente que todos los controles y el espacio que se, en que se mueve Alexi ya, bueno, es típico de un jugador superestrella, pero, pero lo, lo, la asistencia que le hace Diego Valdez, yo creo que eso es muy meritorio. Me pareció, me parece a mí que Diego es un muy buen jugador, es un jugador, digamos que necesita más minutos, desde mi mirada, obviamente. Bueno, Méndez es un jugador clarito, este chico Méndez recorre bien la cancha, es clarito, no se complica, lo hace todo muy simple, me parece que también es un, alguien que pasó el examen, por así decirlo. Bueno, el chico Aravena está clarísimo. Claro, me hubiera gustado, me hubiera gustado haber tenido un par de partidos, porque así hubiéramos podido ver a Bruno, al chico Bartichotto, que para mí es un chico que tiene mucha potencia, es muy parecido a Aravena. Claro, pero no, no tuvimos los tiempos, lamentablemente, no tuvimos los tiempos. Así que, eso en relación a la gente que llamó la atención, bueno, Maripán lo vi como más seguro, más empoderado, ya. Bueno, Gary, a mí me gusta más como central, la verdad es que como central, pero igual lo hace bien por el liderazgo y por todo lo que él transmite, ya. Y en relación a Darío, la verdad es que desconozco un poco los pormenores, yo siempre me quedé, siempre me quedé con el tema de que Darío, por razón, por una situación muscular, no podía seguir en la selección y tuvo que volver a la U. La verdad es que desconozco otra versión, no sé. Lo que pasa es que en el programa Círculo Central, Mauricio Israel dio una noticia de que la verdadera razón de la salida de Darío Osorio de la concentración de Chile no había sido muscular, sino que literalmente se le había votado a Choro a Berizo, y que había habido una tremenda discusión y que el director técnico había tomado la determinación de sacarlo literalmente de la concentración, y que se dijo a la prensa que era una excusa mayormente la complicación física que tenía Darío Osorio. Y de ahí comienzan a salir algunos periodistas a desmentir el tema hasta que llegamos al Uber, que trasladó a Darío Osorio, y que le contó definitivamente que él había conversado como una hora con el profesor Berizo, y que Berizo lo había aconsejado en muchos temas, pero que literalmente diciendo en su vida le había levantado a la boda a Berizo, y que por supuesto da a conocer que sus mismos compañeros de la U, dicen, perdonando la impresión, pero si este juez ni siquiera pide la pelota, no tiene voz en el campo de jugo y le ha levantado la boda a Berizo. Entonces, por eso, esa fue la aclaración que se dio y salió en todos los portales, en todos los medios, hasta la mamá de Darío Osorio también a opinar sobre el tema, pero quedó esa sensación de que cuando Mauricio Israel lo dice en Círculo Central, como que quedó la duda, y ahí saltaron todos, y eso fue mayormente. Usted también lo conoce a Darío Osorio, me imagino, profesor, y es como bien piola el cabro chico, ¿no? O sea, como que para pararle los carros al director técnico, como que, medio difícil, ¿no? Bueno, bueno, mira, la verdad es que, la verdad es que yo, yo creo que en el periodismo tiene que haber ética, o sea, yo creo que es fundamental. Yo creo, no sé, yo creo que eso, eso. Yo alguna vez, alguna vez, también se dijo en un partido, y se habló de una fuente confiable, de que yo me había en un partido contra Cobreloa, creo que fue en el estadio nacional. Va a variar con Chacobreloa, bro. Yo saco a Pedro González, lo hago un cambio, lo saco, y evidentemente que Pedro no le pareció. Se enojó el gesto. Tipo, tipo, el gesto, ese fue una... Claro, no había sido lo que dice. Y salió. Bueno, al final, el partido, perdona, Paolito, pero lo ganamos. Lo ganamos. No, Cobreloa. Y, ¿cómo se llama? Y ya, pues, pasó. Pero yo ese día, ese día, mi hija llegaba de Europa. Entonces yo había hablado con mi... Después de seis meses, entonces yo había hablado con mis jugadores, de que normalmente yo me quedaba hasta el final, pero esta vez, terminado el partido, yo me iba al tiro, al tiro, al tiro, porque tenía que ir al aeropuerto a buscar a mi hija, para que no hubiera alguna mala interpretación, por si perdíamos. Y yo me fui en los cabros. Entonces lo advertí y todo el mundo sabía eso. Así que terminé el partido, todo lo demás, bueno, tomé mi bolso y, de hecho, no, no, no di ni entrevista porque salí antes. Bueno, salió que de muy buena fuente que yo había, que Pedro había discutido conmigo en el camarín y nos habíamos agarrado a combo, y ya no me dio a a no mediar, digamos, la la intervención de varios jugadores, digamos, no, no, que sujetaron al heavy, y me sujetaron a mí, bueno, ahí no necesitaban sujetarme, pero al heavy hay que sujetarme, y y si no, y eso fue la noticia. Y no se metió Moisés Benegur, porque ese sí que era bravo, ¿eh? Al final que no. Con chancho en bolsa, con chancho en bolsa. Ahí nomás. Perdón, Pablo, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No, no, yo creo que, yo conozco a Darío, es un cabrón decente, pero sin, ni habla el Darío, como dicen los jugadores, ni piden ni la pelota, entonces, no, 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 yo me quedo con, con, y además conozco a Eduardo. O sea, Eduardo jamás hubiera generado la posibilidad de que a alguien le le faltaba el respeto. Imagínate un chico, el Darío tiene 18 años, un chico, ustedes lo ven, evidentemente que es un chico que no tiene ni mal genio, ni, ni, ni un tipo, digamos, que es locuaz, un tipo tempellamental. Claro. No, 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 entonces, yo la verdad que creo que simplemente fue una mala información, que seguramente le dieron a Mauricio, y bueno, y salió esa, esa noticia, pero yo me quedo con, con un problema muscular, y se fue a la, y cerra, y yo cierro el tema. Perfecto. Sí. Perfecto. Antes que sigamos, yo les tengo que contar, dame un minuto, mi querido Carlito, que tengo que pasar la publicidad, porque Monstro es Retail Partner, nuestra agencia de publicidad y trade marketing, estamos ubicados en Avenida Apoquín 265, 50, oficina 205, Las Condes, porque Monstro Retail Partner es una tremenda agencia de publicidad, y además es tu socio, y tiene esto que contarte. Agencia Monstro.com, tu partner, agradecemos a Yair Merino, su gerente general, que ha confiado en nosotros en las historias de Florete, por supuesto, en Red Gol, Monstro, Retail Partner, tu socio estratégico. Si la seguridad es lo tuyo, cómo no, Global Security Service, es la empresa de seguridad más importante de Iquiqui, pero que ya está sentada en Santiago, en calle San Antonio 486, oficina 62, pleno Santiago Centro. Recuerda, te cuida tu empresa, tu industria, y además lo más importante, tu núcleo familiar. Saludos a Marcelito Narváez, su gerente general, que confía también, por supuesto, en las historias de Florete, de Red Gol, en este programa 150. Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país, que te cuida también y te guía con el tema de tus problemas económicos, financieros, bancarios, automotrices, del retail. www.alertajudicialchile.com, ahí nos ubicas, están nuestros teléfonos de red fija, nuestros teléfonos vía WhatsApp, y por supuesto, todas nuestras redes sociales de contacto. Alerta Judicial Chile, junto a ti. Y si el fútbol es lo tuyo, Stellarbet es su lugar. Recuerda, Stellarbet.com es el sitio de apuestas deportivas más seguro y más confiables. ¿Saben por qué? Porque cuando ganas, se te paga solo el minuto. Con Stellarbet, juégatela. Pasadita la media hora ya de conversación con nuestro panel y sobre todo con un tremendo invitado como es César Bacha. Carlitos Silva, usted había pedido la palabra. Voy con usted, por favor, para seguir conversando con nuestro gran maestro hoy, como es don César Bacha. Sí, quería hacer un comentario cortito, porque me parecieron las palabras de don César muy acertadas sobre la ética que deben tener los comunicadores en este caso, porque Mauricio Real no es periodista, un comunicador, y por eso mismo él no tiene ética, porque él no le pasaron ética profesional en la universidad y tampoco de ontología de la información, él no conoce esos detalles, así que él tira la bomba, ¿no? Porque él quiere ganar plata en los programas que tiene. Y así es Mauricio, así que no hay que creerle mucho a ese tipo de informaciones, porque lo que se reportió es que es todo falso lo que pasó con Darío y hay que dar la vuelta a la página y ahora, hay una cosa, Carlos, hay una cosa, eh, con relación a esa información, Mauricio como comunicador, la tomó, pero no vino de él, se la, le hicieron llegar a través de un periodista, no, de un periodista, que no voy a decir su nombre, muy refutado, ojo, muy refutado, partió de ahí, no partió de una noticia de él. Se la pasaron a él, porque él tampoco quería tirar la bomba, y ahí se hace la bola de nieve, como se puede decir de corazón. Quería hacerle una pregunta futbolística a don César, porque mucha gente dice, y se pregunta, ¿por qué Chile no es tan ofensivo como lo era con Marcelo Bielsa, siendo que Eduardo Berizzo era ayudante de Marcelo, usted trabajó con ellos, y mucha gente encasilla a los entrenadores de defensivo, defensivo, de más pragmático, ¿en qué círculo, en qué sector podríamos poner a Eduardo Berizzo, en qué vertiente puede correr el ex entrenador del Celta, de la selección paraguaya, para usted, según su punto de vista, de qué forma podremos tratar a Eduardo Berizzo como entrenador? Mira, Marcelo Bielsa, siempre teníamos muchas conversaciones con él, y una vez me dijo, y Eduardo lo debe saber, mire César me dijo, yo he trabajado con Eduardo alrededor de tres años, lo conozco, lo dirigí en Newell, y créame que estoy seguro que cuando él salga a la vida, al mundo profesional, como entrenador, muchas de las cosas que yo profeso, él no las va a considerar, porque yo creo, digamos, en la individualidad, creo, digamos, en la esencia del fútbol, que cada uno de nosotros tiene una mirada frente al fútbol, ¿ya? No se olviden que aquí la segunda profesión de todos nosotros es ser entrenadores, o sea, todos somos entrenadores, esa es la segunda profesión, por lo tanto, y todos opinamos, y todo lo demás, y yo creo que Eduardo, claro, sacó lo mejor de Marcelo, pero tiene su identidad, tiene su forma de ver el fútbol, y él lo, bueno, lo hemos conversado en su modelo de juego, necesita un equipo que ataque en forma elaborada, gradual, ¿no es cierto?, que sea muy asociativo, que intente estar en mayor tiempo en el campo contrario, de tal manera de que cuando se pierde el balón, inmediatamente tratar de hacer los pressing, de presionar, que le llaman ahora, de tal manera, digamos, que no dejar espacio en el fondo para un posible pelotazo. Eso es lo que ofensivamente él pretende hacer, y trabaja la creación de espacios, trabaja la, los apoyos de ruptura, vale, así, por ejemplo, las pasas por la espalda, bueno, todo ese tipo de cosas las trabaja. Ahora, a veces, está la idea, pero a veces no están los intérpretes. Como decía mi viejo, la canción era buena, pero el cantante no era muy afinado. Entonces, claro, cuando él va en la búsqueda de aquella gente, aquellos jugadores, que interpreten esa idea, y en eso está. No se olvide que los tres primeros partidos prácticamente no, él recibió una nómina y fue dirigida así nomás, y ha dirigido cinco partidos, en el fondo así con propiedad. Bueno, ya lo dije en el modelo de juego, fútbol asociativo, en bloque, atacamos todos, nos juntamos, hacemos un equipo cortito, de tal manera que siempre tengamos posibilidades de asociarnos y hacernos pase, y poder profundizar, obviamente. Y cuando defendemos, tratar de quitarla en la génesis del equipo contrario, de tal manera que si la quitamos, estamos más cerca del arco y los recorridos son menores. Es un poco lo que él profesa. Él habla siempre de un arquero, una línea de cuatro, ¿no es cierto? Y cuatro medio campistas, que puede ser en cuadrado, en rombo, ¿ya? O... ¿Cómo se llama? En cuadrado, en rombo, o lineal. Y que es una muy buena fórmula. Y con dos delanteros, ¿ya? Que en este caso podría variar dependiendo del... Yo le hablé de los sistemas que son flexibles y son dinámicos, que si Aravena, digamos, muestra ese potencial, perfectamente puede ser Aravena, Britton y Sánchez, a nivel local. A nivel local. Pero eso es lo que él dice. O sea, no es un tipo que complejiza las cosas. O sea, cuando quiere atacar, quiere atacar con mucha gente y a través de asociaciones, a través de la tenencia de balón. Y cuando defiende, quiere defender una presión alta, de tal manera de que cuando quitemos el balón, tenemos más cerca del arco y no tengamos que recorrer tanto para llegar al arco contrario. Como cuando uno se retriega a su propio campo, ¿no es cierto? Le cede espacio al equipo contrario, cierra la línea de pase, quita el balón y tiene que meter un pelotazo, pero hay cincuenta, sesenta metros. Eso es lo que no quiere. No quiere decir que en un partido tengamos que hacer eso. Más fútbol asociado. Más fútbol asociado. Para defender. Iván. Sí, en ese sentido, don César, usted habló de los de los intérpretes. ¿Qué intérprete ve usted en el fútbol chileno que no está siendo nominado, que a lo mejor le gustaría verlo con una oportunidad en la selección chilena? No, a mí me gustaría ver a Kusevich. Me gustaría verlo, verlo. Me gusta este chico que era de Católica, ¿no? Que está jugando allá en Brasil. Kusevich. Creo que es un buen jugador. Bueno, Bruno, que apareció, también creo que es un buen jugador. Claro, pero ahora, ya a esta altura estamos en septiembre, pareciera en altos meses, pero para efecto... Estamos al lado. Estamos ahí, porque habrá un partido más, si este hay un partido más, preparatorio. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha visto hasta ahora, salvo que aparezca una luminaria, un jugador ya de unas características que a todos nos sorprenda, bueno, se podría incorporar. Pero, claro, está el chico Asad y está el chico Darío Osorio, que también son buenos jugadores, pero no han tenido minutos, pues prácticamente muy poco minutos. Entonces, no hay mucho como ya hacer algún experimentar. O sea, habría que ponerlo a ver qué pasa en un partido de eliminación, de eliminadores. Y es muy riesgoso eso. Es muy riesgoso. Pero lo que tenemos, bueno, por lo menos a mí me parece que Aravena, Méndez, Valdés, el mismo Bruno, y en algún momento puede ser Darío, que ya ha compartido, pueden ser jugadores que pueden ser importantes en las nóminas futuras. Yo quiero preguntarle para que esto salga en Volavit Perú. Voy a aprovechar el tiro para que Carlitos lo titule después. Porque tenemos una gran audiencia en Perú, hemos hecho muy buenas producciones para Volavit Perú, y con un tamaño invitado como el día de hoy, quiero su opinión acerca de si es que Perú se equivocó realmente en dejar partir a Ricardo Gareca. Y aquí lo digo a título personal. Cuando se da el nombre de Berizzo, a mí me gustaba Berizzo porque justamente es el tipo más cercano a Marcelo Bielsa. A mí me lo dijo Hugo González el otro día. Ya, dejémonos. Si el tipo más cercano, que no tiene quizás lo mismo, como dice el profe César, fútbol, que Bielsa, pero que conoce a los jugadores como él, ni San Paolo, y me decía, es Eduardo Berizzo. Pero si no era Berizzo, a todos creo que nos gustaba Ricardo Gareca, el ex técnico de la selección peruana. Se equivocó la Federación Peruana en dejarlo partir? Mira, yo desconozco los motivos centrales, pero futbolísticamente... No, ¿por qué, digamos, dejaron partir a Gareca? Si era un problema económico insalvable, bueno, la verdad es que es la única explicación razonable que yo podría entender de que por qué se fue Gareca. con toda, con todo el trabajo que hizo, le dio un vuelco al fútbol peruano, porque los peruanos siempre han sido buenos para el fútbol. Técnicamente estuvo súper bien dotado, juegan bastante bien, y la verdad es que, bueno, en este caso, Gareca le dio un orden, un equilibrio al equipo, le dio función, y entonces, no solamente atacaban, sino que defendían muy bien. De hecho, hicieron un gran mundial, que lamentable quedaron afuera, y al final, por, bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, quedaron afuera en el repechaje. Pero, pero claro, lo normal, o sea, es una equivocación en términos de que, si era del punto de vista futbolístico, de la revolución, de lo que hizo por el fútbol peruano Gareca, es una equivocación. Pero, claro, yo desconozco un poco los motivos ya de fondo, pero si, si ganaba, por así decirlo, no sé, cinco millones de dólares al año, y había que pagarle quince millones de dólares al año, a lo mejor, no había cómo. Yo creo que es lo único que podría entender el por qué no está Gareca. Carlito, buen titular o no? Sí, bueno. Bueno, porque aparte que querían a Gareca, lo que hicieron en Ecuador, finalmente llegaron a Félix Sánchez, México también lo que hicieron, él terminó firmando en Vélez por un tema de que emocionante. Y porque también piensa que en el futuro puede volver a Perú u otra selección, porque de hecho, en los últimos dos partidos de Reynoso, la selección peruana, pese que juega un equipo gigantesco como Alemania y como Marruecos, que jugó la semifinal del Mundial, no? Patiolar con dos partidos y los peruanos ya están vueltos locos y quieren echar a Reynoso, le aviso. Quería hacerle una pregunta más personal, quizás, Pablito, cambiando de tema a don César y preguntarle si él está disponible para trabajar en algún club, en la Federación Chilena, Leninaf, si lo han llamado, si él está a disposición y si tiene ganas también de seguir trabajando y enseñando qué es lo que él ha hecho en toda su carrera a los chicos más jóvenes. ¿Perdón? ¿Me preguntas, Carlos, a mí? Sí, sí, si está disponible usted para, si le llama, por ejemplo, la U, Colo, Colo, la selección, quien fuere, si usted le gustaría volver al césped, a la canchita y a dirigir. Al ruedo. Mira, en fútbol uno no puede ser tan categórico, pero yo tomé una decisión, ya, de que hace algunos años de un poco vivir así entre comillas, ya, y estoy con mi mujer, estoy con mis hijos, la verdad que estoy, bueno, el tiempo perdido no se recupera, pero estoy tratándonos, digamos, de vivir bien, o sea, el día a día, sin estar todo el día pensando a quién pongo, a quién no pongo, y qué van a decir los periodistas, y si yo hago esto, y puche, los jugadores se portaron mal, tengo que tratar de explicar, y el hincha, y volver a esa vorágine, la verdad es que no, 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 no me atrae, y mucha gente que me ha llamado, le he dicho esto, lo que no, que no, que, entonces yo estoy dedicado ahora un poco como una responsabilidad social, más que nada, a todo lo que el fútbol me dio de alguna manera poder transmitirlo, transferirlo. Entonces yo estoy en el Colegio de Entrenadores, soy el relator, junto con Roberto Álamo, somos relatores del Colegio de Entrenadores para efectos de curso de iniciación, de fundamentación y rendimiento, yo trabajo por la Conmebol también, soy miembro del grupo de estudios técnicos, entonces cada cierto tiempo tenemos que hacer algunas, algunos estudios sobre las tendencias de, en las copas sudamericanas, sus 17, sus 20, su, bueno, su 23, mundiales, Copa Libertadores, etcétera, cosa que no se sabe aquí mucho en Chile, que yo tengo ese rol, y bueno, ahora estoy asesorando acá al alcalde, don José 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 Gusto, en temas deportivos, a mí me gusta trabajar con gente, entonces, por ejemplo, el jueves, imagínate, el jueves 23, fuimos con los chicos del taller de discapacidad, acá en el Kiko, alrededor de 20 jóvenes, chicos autistas, Down, Asperger, incluso habían los chicos amputados, niñas y niños, y los llevamos a Colopolo, al Monumental, y nos recibió Lizardo Garrido, nos recibió Daniel Morón, Jorge Martínez, Lucho Muñoz, el coordinador, Rodrigo Córdoba, Gustavo Quintero, compartieron con esos jóvenes, se tomaron fotos, autógrafos, bueno, imagínate, imagínate para esos jóvenes lo que fue, y a mí eso me llena, mi alma, entonces, en eso estoy, yo la verdad es que, creo que gracias a Dios por el viaje que yo hice en esto del fútbol, por los contactos, y porque yo creo que, creo que siempre pretendía ser una persona decente y correcta, tengo la posibilidad, imagínate, de ir a Colopolo, yo, que fui el último, o el primero y el último que ganó el Monumental, que podría ser declarado al enemigo público, Colopolo, y me reciben con los brazos abiertos, y eso me permite llevar a todos esos jóvenes, bueno, y te podría contar no sé cuántas cosas más he hecho de ese tipo, ¿me entiendes? Por ejemplo, Alexandra Venado, que era la ministra anterior, yo le hice clases, entonces teníamos una relación, y obviamente que pudimos ir a verla a ella, bueno, el Ceremi de Deporte, Leandro Torres, una gran persona, entonces estamos, hacemos muchas cosas acá, y yo las puedo hacer, las puedo, o sea, obviamente que hay un equipo de atrás de esto, pero yo genero generalmente, como el, un poco todos los contactos para que estas cosas funcionen, entonces yo estoy en eso, pero insisto, en esto del fútbol, claro, cuando tú me nombrás la U, yo te como que, o las selecciones menores, que es lo que me gusta, claro, sí, como, pero bueno, bueno, yo creo que uno está en una etapa donde los gringos, los gringos norteamericanos, nunca han sido, nunca han sido como todos piensan, son tipos muy inteligentes, tienen a la gente que tiene una cierta experiencia, a los seniors, los tienen en cargo importante de asesoría, a los más jóvenes, pero los más jóvenes son más impetuosos, tienen conocimientos, son dinámicos, son tipos, digamos, que van adelante, muchas cosas en tecnología, pero no tienen la sabiduría, la experiencia, y yo creo que justamente cuando uno tiene esta posición, tiene esta estatura, ha hecho un viaje largo, creo que puede ser muy importante en las generaciones futuras de entrenadores, o de nuevos jugadores. O sea, ninguna opción, ninguna opción, no César, de verlo en una sub-20, en una sub-17, que se necesita mucho hoy día. Por eso te digo que a mí, a mí, mi siempre fue dirigir las menores, siempre, 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 bueno, y la U, porque el amor de mi vida, entonces, por eso te digo, en general, a mí me ofrecieron cobre, en un momento dado, cobre, loa, me ofrecieron, bueno, auda, y no, no, no. No, 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 yo quería o dirigir la U, o la selección menor, no quería decir nada. Yo no me quise ir al Monterrey. Bueno, lo que dice... Sí. Ah, lo que decía... Perfectamente también. No, el Monterrey era me quise ir al Monterrey, estaba todo listo, y yo no me quise ir. Entonces, bueno, hay cosas que la gente obviamente no sabe. No sabe, conoce, y no. Caldito, dale. Ya. No cree que han sido, en el último tiempo, el medio nacional muy crítico, con los entrenadores chilenos, don César, con usted, con Jorge Garcés, por ejemplo, con Fernando Díaz, por ejemplo, que salieron todos ustedes tres campeones acá en el medio nacional. Con el fantasma. Yo creo... Con el fantasma. Con el fantasma que ahora está dirigiendo en Nicaragua. ¿No creen que son muy... Nicaragua, la está rompiendo. ...y están mirando mucho al extranjero. ¿Cuál es su punto de vista ahí? Bueno, yo creo en la globalización. O sea, yo creo que no puede ser al ojo ante la modernidad. Si hay alguien que tiene condiciones, condiciones, es un tipo talentoso, bienvenido. Pero la verdad es que acá, salvo honrosas excepciones, la verdad es que son gente que viene a hacer su práctica acá. Entonces, pero es un tema, insisto, que no depende de mí, depende de la toma de decisiones de los dirigentes. Entonces yo, la verdad es que no... Las cosas que yo no controlo, la verdad es que no. No me da problema por ese tipo de cosas. Yo sé lo que soy, porque no es lo que uno dice, es lo que hace. Y yo sé lo que digo y lo que hago. Y está ahí. Es cuestión de la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Iván, anda con tu pregunta, porque después tenemos que ir a la publicidad. Perfecto. Sí, yo para cerrar, don César, debo invarte las preguntas. Un poquito picante la pregunta. Yo sé que, si usted no asume la sub-20, porque para mí es un tema que me preocupa, lo habló usted el otro día en la charla ahí, que estuvo, que estuvo Paulito, necesitamos formadores, necesitamos que el fútbol joven lo tomen personas que tengan un proceso de estudio, de formación, casi una pedagogía del fútbol, se hace imperioso. Es dramático ver cómo la competencia se come, la formación, lo hablábamos por interno con Paulito, uno va a los campeonatos de fin de semana en los colegios y los papás quieren que todos sus hijos sean Messi, Cristiano Ronaldo y eso termina desvirtuando totalmente la formación de futbolistas. Si hay alguien que usted tuviese que escoger algún entrenador que asumiese una sub-20, una sub-17, que hoy día se necesita mucho, ¿tiene algún nombre o qué características debería tener? En caso que no quisiera nombrar alguno, pero ¿quién podría ser y si no, qué características podría ir? Porque se han nombrado muchos, muchos técnicos que han tenido solo experiencias con adultos, entonces quería preguntarle eso. No, bueno, lo que alguna vez lo dije antes, los gringos son inteligentes y ponen los cargos a la gente que tiene mucha más experiencia y una cierta sabiduría, un recorrido, un viaje por el mundo de las empresas, en este caso por el mundo del fútbol, por el mundo del fútbol. Yo creo que eso es, cuando vino Messier Boulogne, que fue uno de los artífices de la revolución de Francia, el fútbol francés que se demoró 20 años en tener los réditos, los resultados, decía que no podían, que él decía y yo comparto con él que los mejores tienen que estar en la iniciación y acá al revés, porque tenemos los chicos que están empezando y están en la iniciación, o sea, estoy hablando de entre 4 y 14 años y tienen que estar en los mejores. pero ¿cuál es el problema? Que a esa gente no le pagan nada, o le pagan muy poco, entonces no pueden ni vivir con eso. Entonces, claro, obviamente que no pueden ir a trabajar en las escuelas de fútbol y todo lo demás, en las sub 11, sub 15, sub 17, ahí tiene que estar la gente con experiencia y rodeado, obviamente, de gente joven, pero tiene que haber un tipo ahí, tiene que haber un tipo, digamos, que los guíe, que de todos los errores que cometió él, no es cierto, no los vuelva a cometer ese joven que está ahí a cargo. Y yo creo que esa es la fórmula, un tipo, un asesor y poner un entrenador, digamos, joven con un cierto talento, que eso lo tendrá que definir justamente ese señor que va a estar ahí en esa posición para que, como se llama, podamos tener el cambio más sustantivo en el fútbol nacional. Yo pongo un nombre, don César, a mí me gusta Jaime García para la sub 20, ¿qué opinas? Perfecto, nosotros estamos damos un segundo, un segundito, Carlitos, que tengo que pasar la publicidad antes de irnos con el tema de Jaime García que me parece extraordinario porque me gusta Jaime García. Monstruo Retail, Monstruo Agencia de Publicidad y Marketing, recuerda, estamos ubicados en Avenida Poquindo, 6550, oficina 205, La Conde, te reitero, Monstruo, nuestro gran Jair Merino, gerente general, confía en nosotros, Retail Partner, Monstruo Agencia de Publicidad y Trade Marketing te tiene este mensaje. Agencia Monstruo.com, tu partner de la gente. Y recuerda, estamos ubicados en Apoquindo, 6550, oficina 205, La Conde, Monstruo, tu agencia de publicidad. Si la seguridad es lo tuyo, obvio, Global Security Service es tu empresa, recuerda, te cuida, tu industria, tu núcleo familiar y tu empresa, obvio, estamos en Iquique, pero ya en Santiago, en calle San Antonio 486, oficina 62, Global Security Service. Si tus problemas bancarios te agobian, automotrices financieros del retail, agencia, por supuesto, con nuestros abogados de Alerta Judicial Chile es lo más importante. Ubícanos en www.alertajudicialchile.com y estaremos conversando el tema de cómo sacar adelante tus problemas económicos. Si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Recuerda, Estelarbet.com es el sitio de apuestas deportivas más importante y, por supuesto, cuando ganas se te paga en minutos. Con Estelarbet, juegatela. Abrimos la pantalla nuevamente, Miguelito, en la parte final que daba una pregunta con relación al tema Carlitos Silva de Jaime García, si no me equivoco, le gusta a usted para la selección o por lo menos, Carlitos, lo plantea como título, ¿no? Sí, bueno, Jaime ha demostrado que es un buen entrenador. Es una buena persona y un buen entrenador. Así que, sí, sí. Ahora, yo no sé, digamos, de repente hay entrenadores que si bien es cierto les gusta la idea, pero a ellos les gusta más la competencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El ministro. ¡Ah, el ministro! No sé cómo lo hago. Trabajando con este. Vaya, vaya, vaya. A esta hora de la tarde-noche estamos despidiendo el programa, así que no se preocupen. Gracias, maestro. ¿Qué pasó? Extraordinario. Tiene que contestar, pues tiene que contestar, tiene que contestar, ¿o no? No puede dejar el ministro ahí a por campeón de América. No lo puede dejar ahí. Oye, Florete, ¿qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? 150, Florete. Extraordinario. O sea, con llamada del ministro, con un tremendo invitado y con llamada del ministro. Tenemos la primicia, César Bacha, el ministerio. Mira. Extraordinario, extraordinario. Yo creo que, yo creo que el profe César, yo creo que el profe César, bueno, ahí está el espacio porque está hablando hoy por hoy. Bueno, ya van a ser las 8 de la noche ya, de la tarde, porque todavía tenemos luz natural. nos vamos con esto que para nosotros es sorprendente. O sea, el programa 150 nos dio una cátedra de fútbol, César Bacha, como de costumbre. Le sacamos preguntas para Perú, para salir de volar en Perú, de todo. Y además, llamado del ministro del deporte, Jaime Pizarro, que vaya a contestar al tiro, ojalá Jaime Pizarro con toda la visión que tiene. Algunos lo encuentran muy, 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 pero Jaime Pizarro, pesquen César Bacha, dele un cargo importante dentro de la formación, no tan solo del fútbol, sino que formación del deporte chileno porque no se va a arrepentir. Es un crack. Iván, Caldito, quiero agradecerles como siempre la gestión de que estén con nosotros en la historia de Florete. Mañana estamos en una charla muy importante que hemos creado este sistema de charla que se llama Y pasaste marzo, y pasaste marzo, tal cual. Va a estar como orador principal Marcelo Bartichotto, va a estar con nosotros como el capo cañonieri del tema, y también, por supuesto, va a estar el profe César, va a estar Osvaldo Vicurtado, Coque Contreras, Julio Rodríguez, vamos a tener un background importante de mucha gente que ha hecho cosas importantes, puros campeones, y por supuesto, la gente que ya se ha inscrito puede participar y preguntar al respecto. Don Ivancito, lo espero mañana, Carlito Silva también lo espero mañana, así el tiempo respectivo. Quiero mandar un saludo a mi vieja que está ahí dándole, dándole, así que un besito mamá que siempre nos ve, así que que siga nomás para adelante, valiente, fuerte y grande como dice el himno del equipo que me gusta, así que a darle con todo un abrazo grande. Gracias Iván, Carlito, se pasaron, programa 150, Miguelito Gutiérrez, usted también por supuesto incorporado en estos grandes saludos por aguantar muchas veces a Florete con todo su ímpetu, con todo, así que fuerte abrazo para todos, gracias Red Gold, chau chau, que estén bien. Chau.